¡Hey! Hola gente, habla Ganty, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este video y como habrán visto en el título, les traigo el resumen de la primera temporada de Chumatsu no Valkyrie. Y bueno, ya deben saber que faltan muy pocos días para que salga la segunda temporada. Por esto mismo traigo este video para recordar todo y que entren en contexto. Así estarán preparados para la siguiente temporada. Sin nada más que decir, dejen su like y suscríbanse, que se me ayuda bastante. Y si no pueden esperar a ver lo que sucede en la segunda temporada, sepan que tengo resumida cada pelea del manga en el canal. Ahora sí, comencemos de una vez y espero disfruten del video. La historia comienza con el fin de la humanidad, pero esta no es provocada por una guerra o un desastre natural, sino que son los propios dioses los que deciden si permitir a la humanidad seguir existiendo. Podemos ver que todos los dioses están reunidos, y Zeus junto con Hermes exponen la situación actual para decidir el destino de los humanos, siendo que los dejan o no vivir otros mil años más, o los extinguen. Chiba expresa que la humanidad está perdida y no intenta nada para mejorar. Afrodita está de acuerdo con él, afirmando que los mares y el planeta se encuentran contaminados debido a los humanos. La votación se lleva a cabo, decidiendo que la humanidad se extinga. Este parece ser el fin, pero la Valkiria Brunilda los detiene en el último momento, junto a su hermana Geir, para hacerles una propuesta. Se explica que en la constitución del Valhalla, los humanos pueden llevar a cabo el Ragnarok, un torneo en el cual batallan tres humanos contra trece dioses. Si los humanos pierden, se extinguen. Por el contrario, si ganan, podrían vivir durante mil años más. Sin embargo, esta regla está hecha como mera formalidad. Ya se cree imposible que un humano supere a un dios. Ante esta propuesta, los dioses se niegan, ya que solo se trata de una Valkiria. Pero Brunilda los provoca, diciendo que son cobardes, por evitar pelear contra los humanos, a lo que Geir se asusta mucho. Ante esto, tanto Zeus como los dioses aceptan, y Brunhilde es elegida para seleccionar a quienes representen a la humanidad. El Ragnarok comienza, tanto los dioses como los humanos están emocionados por el torneo. Los dos combatientes se presentan a la arena. Thor, el dios nórdico más fuerte contra Lubu, el humano más fuerte de la época de los tres reinos. Tanto dioses como humanos apoyan a sus respectivos representantes, y vemos que Lubu tiene un gran ejército de seguidores, que lo alientan desde la gradas. Heimdall con una gran alegría sopla el cuerno que según las leyendas, dará inicio a una lucha entre dioses y humanos. Así comienza el primer combate del Ragnarok. Tanto Lubu como Thor no levantan la guardia, y se aproximan entre sí lentamente. Pese a ser de especies diferentes, ambos tienen una cosa en común, y es que ambos siempre han derrotado a sus enemigos de un golpe. Lubu lanza el primer ataque esperando acabar con el combate rápidamente, pero se sorprende al darse cuenta que el martillo de Thor soporta el ataque de su alabarda. El primer combate de Ragnarok comienza. Lubu, el representante de la humanidad, se enfrenta a Thor, el representante de los dioses, dos hombres que hacen uso de su gran fuerza para derrotar a sus rivales de un solo golpe. El enfrentamiento inicia con un poderoso choque entre ambos. Es ahí cuando se dan cuenta que su rival es el primero en soportar un golpe suyo, sorprendiendo a los dioses. En señal de respeto a la fuerza de su rival, Thor comienza a cargar sus manos con electricidad, y se echa hacia atrás para preparar su siguiente ataque. Aquí es donde se nos presenta el pasado de Thor, donde un grupo de 66 gigantes invadieron y pusieron en peligro a Asgard. Pese a que los ángeles guardianes, protectores de la ciudad, intentaron detenerlos, solo fueron masacrados ante la fuerza y brutalidad de los gigantes. Sin embargo, Thor los venció con suma facilidad, tanto así que les resultaba aburrido. Y luego de generaciones de hablar sobre este evento, los dioses le dieron un nombre a su ataque, el martillo de Thor. Volviendo al combate, Thor desciende su martillo, cargado de electricidad sobre Lubu, produciendo un gran estruendo, a lo que todos piensan que el enfrentamiento terminó. No obstante, el martillo de Thor es levantado en el aire, y el dios recibe un corte en el pecho por parte de la alabarda de Lubu, y este admite que Thor es bastante bueno. Esto naturalmente sorprende a los dioses, y enorgullece a los seguidores de Lubu, al ver que un humano ha hecho sangrar a un dios. Extrañamente, ambos piensan que de ser de la misma especie, hubieran sido buenos amigos. Thor incluso reconoce la fuerza de Lubu, expresando que es un desperdicio, que solamente es humano. A continuación, se nos presenta el pasado de Lubu, donde podemos ver que desde pequeño, era capaz de matar un perro de gran tamaño. Desde entonces, viajó por todo el continente euroasiático, en busca de alguien más fuerte, enfrentando incluso a un oso, venciéndolo fácilmente. A medida que viajaba, su nombre fue más conocido, consiguiendo una gran cantidad de seguidores. Finalmente, luego de 30 años, Lubu se percató de que no había nadie capaz de hacerle frente, e hizo que la vida perdiera el sentido para él. Se dice que durante su ejecución, Lubu suplicó por su vida, pero la verdadera razón por la cual fue capturado, es porque estaba aburrido de la vida. En el combate, tanto Lubu como Thor están más felices que nunca, al encontrar un rival con el cual pueden pelear con toda su fuerza. Es en este punto que Zeus se pregunta, ¿puede pelear sin romperse? Por lo que mira a Brungilda, descubriendo que su intuición es correcta. Es aquí donde nos enteramos de que las armas de los humanos, no pueden combatir a la de los dioses, por lo que es imposible ganar para un humano. No obstante, existe una forma, y vemos que las 11 Valkirias faltantes han llegado. Con las 13 Valkirias reunidas, Brungilda y Hendrix hablan acerca de las armas de Thor, el martillo Miljornir y los guantes. Se dice que estos últimos son usados para que Thor pueda soportar el calor, y el poder de su martillo. Sabiendo que estas armas son el mayor obstáculo para derrotar a los dioses, Brungilda tiene un plan en mente para superarlas. Volviendo al combate, podemos ver que la alabarda de Lubu comienza a brillar, y se nos explica el porqué. Resulta que las Valkirias tienen una capacidad para forjar armas divinas, que pueda rivalizar con las armas de los dioses. Este proceso se conoce como Volunt, y se lleva a cabo cuando la Valkiria y el humano tienen sintonía entre sus almas. Al enterarse de esto, Zeus reacciona emocionado ante la astucia de Brungilda. A las armas creadas se les añaden los poderes de cada una de las hermanas, y se nos revela que el nombre de la cuarta hermana, Randrix, significa rompescudos. Con este poder, Lubu consigue destruir uno de los guantes de Thor, sorprendiendo a los dioses e incluso al propio Thor. Pese a que muchos creían que la victoria de Lubu era asegurada, el Mjornir comienza a latir y a derretirse. Es aquí que Zeus nos aclara que hay un error en las leyendas, respecto a los guantes de Thor. Estos guantes no son utilizados con el fin de proteger a Thor, sino de que limiten su fuerza hasta que el martillo despierte. El Mjornir entonces despierta, y Thor, luego de quitarse el otro guante, lo prepara para otro ataque con toda su fuerza, mientras le pide a Lubu con una sonrisa, que no muera. A mitad del combate, tanto Brungilda como Zeus recibe la lista de quienes serán los competidores en el Ragnarok, y los que según la Valkiria serán los futuros guerreros de la humanidad. Thor lanza su martillo, Lubu lo esquiva fácilmente para luego remeter contra Thor. No obstante, el martillo regresa, y Lubu consigue evadirlo nuevamente, haciendo uso de su alabarda. Thor atrapa el martillo, y se nos revela que la verdadera razón por la cual lanzó su arma, no fue para atacar, sino para usar el movimiento y la fuerza centrífuga en un único y poderoso ataque, con el cual llegó a vencer a la serpiente del mundo. Ante este movimiento, Thor pone su mejor cara de combate en señal de respeto a Lubu, y este último responde con su sonrisa más macabra, dispuesto a recibir el ataque, lo que preocupa a sus seguidores. Lubu recibe el poderoso ataque de Thor, consiguiendo detenerlo, sin embargo, deja sus piernas destruidas debido a la inmensa fuerza del golpe. Aunque parece que tanto para dioses como para humanos, todo está perdido, para Lubu, su caballo Liebre Roja, llega a la arena para ayudarlo. Con este acto, los seguidores de Lubu recuperan su motivación, preparándose para seguir apoyando a su señor. Aunque Hermes está disconforme con que el caballo haya entrado en la arena, el propio Zeus reconoce que es una extensión del cuerpo de Lubu, permitiendo que se quede. Lubu se levanta del suelo y monta en su caballo. Sus seguidores reconocen que está predestinado a usar a Liebre Roja. A continuación, vemos un fragmento del pasado de Lubu, donde presenció como un rayo quemó un gran árbol. Desde entonces, por instinto, pensó en que debía haber alguien increíble en el cielo. Lubu comienza a montar alrededor de Thor, sujetando la labarda por el extremo para preparar su próximo ataque. Pese a saber que tenía una fuerza incomparable durante su vida, Lubu jamás dejó de perfeccionar su ataque con las armas, usando la labarda decenas de miles de veces al día, rompiéndolas una tras otra. Lubu sabía que algún día, con el paso del tiempo, encontraría a su máximo rival. Un día sujetó la labarda por el extremo. El ataque fue tan poderoso que dividió el cielo y desintegró la labarda. Lubu pensó que jamás podría usar ese ataque contra un oponente. Este ataque fue nombrado devorador de cielos. Thor reconoce que los humanos son seres intrigantes, por lo que tanto él como su Mjolnir se emocionan dispuestos a darlo todo en el siguiente ataque. Lubu carga contra el dios. Ambos saben que el próximo ataque será el más grande de toda su vida. Thor entonces lanza su martillo listo para el choque. Lubu responde bajando su labarda. Ambos chocan entre sí con una gran sorris en sus rostros. Luego de la colisión entre ambos, vemos que Lubu ha perdido su brazo, así como su labarda, la cual vuelve a ser Handrix, cayendo al suelo inconsciente. Con su otro brazo destruido, Lubu se lo arranca y reconoce que ha dado todo de sí mismo. Monta contra Thor una última vez, sintiendo la verdadera dicha. Es ahí donde el combate se acaba con un único golpe de Thor. Los dioses expresan que por primera vez en mucho tiempo, incluso ellos se han emocionado por el combate, y hasta dudaron de quién ganaría. Con esto concluye el primer combate de Ragnarok, dejando a la humanidad un paso más cerca de su extinción. Luego de la batalla entre Lubu y Thor, los dioses se burlan de los humanos al creer que podrían derrotarlos. Gol indignada los compara con niños. Por otro lado, los seguidores de Lubu deciden ir contra el dios, Thor. El dios acepta con gusto, como una ofrenda para su difunto amigo. Después de que Thor acabara con los soldados, Brunilda explica a Geyr que durante Ragnarok, Toda muerte significa la expiración del alma, tanto para el peleador como para la Valkiria que lo acompaña, ya que una vez unidas sus almas, comparten el mismo destino, lo cual significa que jamás volverán a ver a su hermana Randrix, a lo que Geyr rompe a llorar. Acto seguido, Brunilda procede a elegir al próximo participante, mostrando que será el número uno, el primero de todos los humanos. Con la arena ya reparada por los dioses, Geyr se dispone a dar inicio al segundo combate, el primero en presentarse es el representante de los dioses, quien aparece encima de un pilar gigante, y junto a él llevan varios animales. Se dice que es quien reinará sobre las aves, los peces y cualquier criatura en la tierra, así como también es el primer y más odiado humano entre los dioses, por haber cometido el pecado original. Lo vemos morder una manzana, y descubrimos que se trata de Adán, el padre de la humanidad. Ante esto, dioses y humanos quedan asombrados por su belleza, así como también se nota el odio que los dioses le tienen. Se está por presentar el segundo participante, aunque al principio se anuncia un dios hindú, parece que ha habido un cambio inesperado. Del lado de los dioses aparece Hermes tocando Aria al Sol, una canción que incluso el propio compositor interpreta como celestial, al ser tocada por el dios. Heimdall vuelve a anunciar al segundo pelador que viene acompañado de Hermes. Zeus entra a la arena, y le pide a Hermes que anuncie su entrada. Hermes invoca varios violines en el aire, y comienza a tocar la canción con la que anuncia la llegada de Zeus. Se lo conoce, todo de la nada por un capricho. Fue quien ganó la titanomaquia, y se volvió el dios rey del universo. Si Adán es llamado padre de todos los humanos, Zeus puede ser llamado padre de todos los dioses. En medio de la presentación, podemos apreciar que el cuerpo de Zeus cambia de forma repentinamente. Heimdall junto a los dioses los reconoce no solo como su rey, sino como el dios padre del cosmos. Mientras tanto, las hermanas Valkirias, Gair y Brunilda están desconcertadas ante la llegada de Zeus a la arena, ya que ninguna de las dos esperaba verlo tan pronto. Se nos muestra lo que sucedió poco antes del segundo enfrentamiento entre los dioses y humanos. El dios Chiba estaba emocionado por empezar, tanto que debía contenerse para no terminar en un instante. No obstante, llega Zeus y aunque al principio Chiba cree que va a desearle suerte, lo cierto es que ha venido a tomar su turno. Ambos se miran, y pareciera que están por pelear entre los dos, emocionando a Hermes. Finalmente, Chiba decide darle su lugar a Zeus, con la condición de que le deberá una. Zeus entonces avanza a la arena, y Hermes lo acompaña, decepcionado porque no pelearan. El combate comienza, y Zeus le pregunta a Adán si no se fusionará con una Valkiria, ya que de no hacerlo, el combate terminará muy pronto. Adán señala el cielo, y podemos ver que la Valkiria Reginlec, hija de los dioses, ha llegado montada en Pegaso. Ambos se fusionaron dándole a Adán una manopla, que aunque a todos les parece simple, a Adán le gusta. A diferencia de Adán, el dios quiere sentir como sus huesos, se rompe bajo sus puños, por lo que no peleará con armas. El combate inicia con Zeus, dando una gran lluvia de golpes, casi a la velocidad de la luz, acortando cada vez más el tiempo en que se mueve. Adán esquiva todos sus ataques, con calma y facilidad. Al final, Zeus utiliza el golpe meteoro, el cual es su ataque más veloz, junto con una patada baja, llamada Hacha Divina. Pero ambos ataques son esquivados, fácilmente por Adán, lo que sorprende a todos los dioses. Zeus se burla de Adán, ya que si continúa escapando, no podrá ganarle. Es entonces que el Padre de la Humanidad se dispone a atacarlo, dando un veloz golpe con el cual hiere a Zeus. Adán comienza a lanzar puñetazos tan rápidos como los del propio Zeus, e incluso utiliza el golpe meteoro, y el H divina logrando herir al dios. Se nos explica que Adán es capaz de copiar los movimientos que él vea utilizando el reflejo divino, ya que es una copia a su imagen y semejanza. Zeus entonces comienza a mover las piernas de una forma extraña, para luego acelerar a gran velocidad soltando una patada cerca de Adán, que este logra esquivar. Adán lo copia, y lo lanza contra una pared. Ante la ira y la emoción por las burlas de Adán, Zeus prepara un ataque más poderoso. Nos enteramos que durante el torneo de la Titanomaquia, pese a que Zeus había vencido a todos sus oponentes sin recibir un solo golpe, su padre Cronos alcanzó a darle uno, y aunque no podía llamarlo un buen padre, sí pudo decir que era un gran guerrero, que era un gran combatiente. Esta técnica la heredó de su padre, un golpe que supera la ley del tiempo, un movimiento tan rápido que todo parece detenerse. No obstante, antes de que siga golpeando, Adán le devuelve el ataque, haciendo que al final Zeus caiga inconsciente, dejando perplejo a todos. Se nos dice que, el dios de la guerra, Ares, admitiría que ni él fue capaz de ver qué había pasado durante el ataque de Zeus contra Adán. Se nos presenta el pasado de Adán, cuando él y Eva vivían en el jardín del Edén. Sin embargo, un día, la serpiente trató de poseer a Eva, pese a que éste era fiel a su esposo. Al no poder volver la suya, la serpiente decidió culparlo de haber mordido el fruto prohibido. El tribunal donde todos eran dioses determinó que Eva debía ser desterrada del paraíso. Fue entonces que llegó Adán con cestas de manzanas llenas, las comió y escupió frente a los dioses, tranquilizando a Eva de que si ella se iba, él la acompañaría. Adán, usando el reflejo divino, acabó con la vida de la serpiente y tanto él como Eva descendieron a la tierra. En el presente, tanto dioses como humanos están sorprendidos de ver cómo el padre del cosmos fue noqueado por Adán. Todos creen que el humano ha ganado y están a punto de anunciar el final del combate, pero de la nada Zeus se levanta, listo para continuar, aunque se lo ve afectado por toda la pelea. Antes de continuar, Zeus decide preguntarle a Adán por qué está luchando, ya que no siente odio en su mirada. Adán le responde que él no necesita una razón para proteger a sus hijos. Ante estas palabras, la humanidad se conmueve y se une para rezar y pedir por la victoria de Adán. Zeus se impresiona con su respuesta y reconoce el poder de Adán, por lo que empieza a prepararse apretando y comprimiendo sus músculos. Este acto hace que Adán se ponga en guardia y tanto los humanos como las Valkyrias sienten peligro de forma instintiva. Los dioses se preguntan qué es lo que está haciendo Zeus, a lo que Thor llama los cuervos de Odín, idiotas, por no saber qué es incluso. Dice que se los comerá, Odín lo detiene pidiéndole que no se transforme en Thor y nos damos cuenta de que se trataba del dios Loki, quien está celoso por Adán al ver que Zeus utilizará su forma final contra él. Vemos entonces cómo Zeus termina de transformarse, enseñándonos que ha disminuido mucho su tamaño. Zeus ha comprimido sus músculos para conseguir su forma a damas, la cual concentra todo su poder y vuelve a caer uno de sus ataques ineludibles y mortíferos. Zeus se lanza contra Adán, quien contraataca sin problemas, comienzan a intercambiar golpes y pareciera que Adán tiene la ventaja, pero en realidad los ojos de Adán empiezan a sobrecalentarse, indicando que en cualquier momento podría perder de mantenerse así. Por otro lado, Zeus tampoco se encuentra ileso, todo el daño acumulado provocó que a él tampoco le quedara tanta resistencia. El combate se vuelve un enfrentamiento de resistencia, por ver quién de los dos cederá primero. Ninguno cede y continúan intercambiando golpes. Resulta tan hermoso que dioses y humanos por igual se levantan, hasta que una pequeña gota de sangre cae en los ojos de Adán, dejándolo ciego. Zeus se arremete contra Adán con una lluvia de golpes. La humanidad entonces cae en desesperación, rogando para que su padre se rinda. No obstante, Adán está determinado a proteger a sus hijos. Sujeta a Zeus de la cabeza y ambos comienzan a atacarse mutuamente. Ambos continúan hasta que Zeus cae de rodillas. Todos creen que Adán ha ganado, pero en realidad él ha muerto de pie. Y antes de que desaparezca, Zeus admite que logró ponerlo en su lugar. Pese a su muerte, la humanidad heredó el mensaje de Adán de rebelarse contra los dioses. Más tarde, Gair no entiende por qué su hermana murió también, ya que la manopla no se rompió. Otra hermana Valkyria le explica que la técnica Volunt hace que tanto el humano como la Valkyria compartan el mismo destino. La siguiente hermana Valkyria, Riz, es conocida como la que tiembla entre el miedo y la rabia, siendo la única Valkyria que tiene dos poderes. Brunilda molesta, busca el siguiente pelador al enterarse de que el próximo rival será Poseidón. Ante esto, las Valkyrias están dudosas de si habrá alguien que pueda vencerlo. En ese momento, alguien se ofrece. Dándonos cuenta de que se trata de Sasaki Koyiro, pese a ser uno de los representantes de la humanidad, se ve muy diferente a su foto. Gair se pregunta entonces por qué se ve tan viejo. Ya que todas las almas, sin importar cuándo murieron, aparecen en su mejor forma. Koyiro demuestra una habilidad excepcional con su espada al atrapar una jarra de leche en el aire con facilidad. Incluso después de su muerte, hace 400 años, siguió entrenando con su espada, por lo cual, su aspecto es el correcto ya que se encuentra en su época dorada. Vemos como la arena de combate se ha llenado de agua de mar, lo cual da a los dioses una idea de quién es el siguiente peleador. El combate empieza y se presenta al hermano mayor de Zeus, representante de los dioses y dios de los mares, Poseidón, un dios del que incluso los demás sienten miedo. El segundo peleador se presenta como el mayor perdedor de la historia, Sasaki Koyiro. Al principio los humanos están inconformes con que él sea un peleador y no Musachi Miyamoto. No obstante, al bajar su espada las olas del mar se calman haciendo que los humanos se conmuevan al ver el nivel que ha alcanzado. Inicia la tercera ronda, ninguno de los dos se mueve, Poseidón por su parte piensa que en cualquier momento podría matar a Sasaki, mientras que este último está visualizando en su mente decenas de ataques diferentes en su cabeza, sin que nadie lo notara. En su mente Koyiro había muerto 18 veces. Es aquí donde nos enteramos del pasado de Poseidón, donde anteriormente asesinó a uno de los 13 dioses del Olimpo. Luego del torneo de la Titanomaquia donde Zeus fue nombrado como rey de los dioses, su hermano mayor Adamas se reveló liberando a los titanes del Tártaro y al monstruo Tifón para acabar con su hermano. Muchos dioses lo apoyaron para derrocar a Zeus excepto Poseidón. Pese a que Adamas intentó convencerlo, su hermano no estaba interesado e incluso lo llegó a llamar patético. Para Poseidón los dioses son perfectos desde su nacimiento. No confían en otros dioses ni se enfrentan entre sí y ahora su hermano ha infligido esas leyes por lo que ya no lo considera un dios. Furioso, Adamas se arremete contra él para asesinarlo, recordando como nunca en su vida lo miró a los ojos. La única vez que Poseidón lo hizo fue cuando lo asesinó. Desde entonces la historia fue reescrita para que fueran 12 dioses olímpicos ya que de haberse sabido podría haberse llevado a cabo una catástrofe entre los dioses. Pero esto no es lo que hace Poseidón tan aterrador, sino que cuando dijo que no había otros dioses nadie dijo nada. El propio Ares reconoce que Poseidón es el más divino entre los dioses. Mientras tanto en la arena Kojiro se percata que el dios no lo está mirando. Se siente en el suelo y dice que no quiere morir. Conocemos el pasado de Sasaki Kojiro. En su juventud entrenaban el reconocido Dojo Toda. Era considerado alguien sin talento ya que siempre se rendía en cada combate. Lo cierto es que Sasaki entrenaba y recibía sabiduría de la naturaleza. Aprendía a combatir inspirándose en esta. Con el paso del tiempo llegó a superar a todos en su Dojo incluido su maestro Seijin Toda. Sasaki emprendió un viaje para buscar rivales fuertes para pelear con ellos y perder una y otra vez volviéndose más fuerte con cada derrota. No fue conocido hasta este combate contra Musachi Miyamoto porque estaba entrenando constantemente para volverse el más fuerte. En el presente Kojiro sabe que no puede rendirse esta vez así que remete contra Posidón usando el Tsubame Gaechi una técnica en la cual desciende una larga y pesada espada para luego subirla súbitamente gracias a todas las derrotas que Kojiro ha sufrido en su vida ha podido crear esta técnica que sería casi imposible de realizar con este ataque Kojiro logra eludir la remetida de Posidón haciendo que este le mira los ojos con esto Kojiro reconoce que su espada tiene un filo y balance que la hacen perfecta para él Posidón comienza a caminar hacia Sasaki atacando rápidamente con su tridente aunque sus movimientos son veloces Kojiro consigue esquivarlos todos él como puede esquivar todos estos movimientos con facilidad se debe a que en el momento que Posidón puso un pie en la arena Sasaki le prestó atención a cada detalle en su cuerpo para poder crear una copia y luchar contra ella miles de veces para ganar experiencia gracias a la habilidad Kojiro es capaz de predecir cada movimiento de su rival Posidón entonces se pone a silbar y aunque Kojiro logra predecir su siguiente movimiento este es demasiado veloz como para que pueda evadirlo a tiempo logrando herirlo ante esto Sasaki cae al suelo y Posidón por primera vez habla con un humano burlándose de él llamándolo perdedor luego de haber herido a su contrincante Posidón es alabado y llamado dios de dioses por todos los demás pero en el momento se gira a atemorizarlos a todos los que lo lavaban haciendo que guarden silencio Sasaki le pregunta entonces por qué no acepta el apoyo de sus amigos Posidón explica que un dios es perfecto desde que nace y que no necesita a nadie más dejando perplejo a su rival el cual expresa que es una existencia patética Posidón salta y remete como una tormenta encima de Sasaki con su tridente nos enteramos con esto que hasta ahora Posidón no peleaba en serio y que la profundidad de su poder es desconocida hasta para los dioses a medida que la pelea avanza Sasaki siente como cada vez se hunde más en el mar de Posidón no obstante persevera logrando predecir cada vez más ataques llegando hasta él finalmente pero en cuanto lo hace falla su ataque y su espada se rompe Sasaki está por rendirse pero reconoce que no puede hacerlo como en su pasado cuando luchó contra Musachi pensaba rendirse también pero se estaba divirtiendo tanto que simplemente no podía hacerlo ambos lucharon hasta que Sasaki murió a mano de Musachi para los dos este fue el momento más intenso y satisfactorio de sus vidas Kojiro recoge su espada rota mientras le pregunta a Poseidón si alguna vez entrenó hasta que amaneció si alguna vez agradeció a alguien que lo hizo más fuerte o si alguna vez sintió pasión por luchar a muerte pero Kojiro sabe que él jamás ha sentido nada por nadie por esta razón se niega a rendirse y deshorrar a todo lo que le hicieron más fuerte es aquí donde su espada rota se convierte en dos nuevas cuchillas debido a que la Valkyria Aris es la única con dos poderes ya que su nombre significa la que tiembra entre el miedo y la ira el combate entre ambos inicia nuevamente Sasaki evade los ataques veloces de Poseidón Kojiro lo enfrentó decenas de miles de veces hasta poder imitar su estilo ahora Sasaki ataca a Poseidón utilizando las técnicas y habilidades que aprendió de sus maestros logrando poco a poco hacerle varias heridas a Poseidón después de tanto entrenamiento Kojiro se ha logrado convertir en el único bajo el cielo alcanzando un nivel por encima de todos los espadachines con los que alguna vez peleó los dioses no pueden creerlo y la humanidad se pregunta si Sasaki se convertirá finalmente en el asesino de dios ante el ataque de Kojiro Poseidón decide utilizar ataques simples a gran velocidad en lugar de técnicas más sofisticadas Poseidón da un único ataque con su tridente el cual acierta Kojiro intenta predecir el siguiente pero aunque lo puede leer no lo puede evitar Poseidón comienza a moverse a gran velocidad formando con su estela una gran cúpula donde hay una tormenta de golpes incesantes similar a como ocurre en el diluvio de Noé Kojiro hace lo mejor que puede pero no es capaz de llegar hasta el dios pero siente que al final está cerca y que perderá no obstante incluso en el fondo puede sentir como todos los espadachines lo alientan estos saben que Kojiro aún no ha demostrado sus verdaderas habilidades ahora con sus compañeros apoyándolo Kojiro reconoce que al menos una vez quiere ganar consiguiendo detener uno de los ataques de Poseidón y permitiendo que la punta de la espada de la humanidad toque finalmente el fondo del mar Kojiro entonces empieza a leer a toda la creación prestando atención no solo a su rival sino también a las vibraciones de la tierra al aleteo del aire con esto consigue saber cuál será el próximo movimiento y se acerca poco a poco a Poseidón agradeciendo a todos los espadachines que crearon la historia de la espada ambos inician un último choque Kojiro corta un brazo de Poseidón y este lo toma sin mutarse para acabar con Kojiro a lo que este le corta el otro brazo tanto dioses como humanos no pueden creer lo que ven y en el último momento de la batalla Sasaki Kojiro resulta vencedor con un último corte de sus espadas Poseidón cae entonces muerto maldiciendo a su rival así se anuncia la primera victoria de la humanidad los dioses solo pueden responder con silencios impactados por la muerte de uno de los suyos más tarde en el salón de Zeus Chiba y Loki hablan con él acerca de cómo la humanidad es fuerte y que la valquiria Brunilda realmente intenta derrotarlos por lo cual deciden finalmente tomarlo en serio Chiba se dispone a ir en el próximo combate pero Zeus nuevamente lo detiene con la excusa de que los humanos le deben una a los griegos da inicio el cuarto combate la arena ha cambiado una vez más a las calles de Londres se anuncia representante de los humanos siendo conocido como el más malvado en toda la historia de la humanidad se trata de Jack el Destripador su contrincante llega a la arena siendo conocido como el que es mitad dios y mitad humano quien completó los 12 trabajos vemos entonces que es Hércules y entonces el combate inicia se trata de